Bueno, nos encontramos aquí en las instalaciones del Barrial y más ni menos que con la técnica campeona del fútbol mexicano, Eva Espejo, qué gusto va. Igualmente, mucho gusto. Oye, hay una frasecita, el placer de lo difícil, lo complicado, como fue conseguir esta copa, es lo que más se disfruta, ¿no? Sí, es una excepción, sin duda lo que se vive alrededor de poder ganar un trofeo como este, pues es un trabajo enorme y pues al final muy satisfactorio. ¿Cómo reaccionaste? En la cancha te vimos, pero ya en la intimidad. Lloré. Compártelo, lloraste. Sí, bueno, ahí en la cancha lloré, me emocioné mucho porque vine acá con mucha claridad de lo que quería, evidentemente se trabaja todos los días por conseguirlo, pero siempre hay un resquicio donde el azar puede jugar y hay cosas que no están todas bajo nuestro control y creo que el culminarlo así para mí fue un regalo de vida. Oye, Eva, y de pronto, bueno, lo que había sucedido con Pachuca contra Tigres y ahora con Rayadas, no lo había vivido tú, sí, pero sí, Tito Becerra. ¿No pensaste en algún momento de que, ching, otra vez Tigres fue venir a la final? No, para nosotros era un escenario desde el inicio también, sobre todo las jugadoras lo tenían claro, sobre que pues había que ganarle al que fuera, ¿no? Fuera Tigres, fuera Atlas, fuera el que sea, había que ganarle para poder ser campeón, entonces no nos preocupaba el rival, queríamos el objetivo y lo teníamos que lograr a pesar de quién fuera. Pero tú estabas convencida de que le ibas a ganar la final a Tigres, no en los dos partidos de ida y vuelta, sino de tiempo atrás. Sí, porque ya se empezaba a ver en la tabla que pues el primer lugar iba a ser Tigres, justo cuando perdemos el clásico, pues sabía que iba a haber esos tres puntos de distancia y como se fueron dando las circunstancias, les dije yo, aquí les vamos a ganar el título y bueno, pues cómo sucedió. Fue un mensaje de motivación tras perder aquel clásico. Sí, 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 digo, hoy con lo mejor que vimos pues no alcanzó para ganar, pero estoy segura que vamos a regresar y aquí vamos a alzar la copa. Oye, llegas hace algunos meses a un vestidor muy bravo, ¿no? En el buen sentido de la palabra, con líderes como Bernal, como Desiree, Cadena, etcétera, por mencionar algunas. ¿Qué se ha complicado más de estar en este vestidor? Nada, nada, la verdad es que creo que es más la fama que tienen que en realidad lo que son, son mujeres por supuesto ambiciosas y eso conlleva una complicación. El punto con este tipo de equipos que forma Monterrey es cómo empatas los objetivos individuales, personales con los colectivos y creo que logramos encontrar ese balance. Personalmente, cada quien encontró la forma de crecer individualmente y de forma colectiva empezó a ver resultados, así es que creo que cuando se acompañan esas dos cosas, la vida es bastante sencilla. ¿Con quién te quedas? ¿Con este grupo de chicas? Y podemos mencionar otras más, ¿no? Como Godínez, como Diana Evangelista, Búrkenos, etcétera, o con tus niños de primaria. No, no, nada que comparar. Aunque no lo creas. ¿Quiénes son más latas? ¿Quiénes son más complicados? O sea, los latosos sí son evidentemente los más chiquitos. Pero también traen muchísimas alegrías. A lo que voy es, son maestros, yo siempre pienso que cuando uno es líder y está frente a grupo, porque al final estar en la cancha es estar frente a grupo, cada uno de esos niños o cada una de estas jugadoras es un maestro de vida y cada una te va enseñando cosas. Y yo lo que más aprecio hoy de la posición en la que estoy, el grupo con el que estoy, es la exigencia y lo que me han hecho crecer a mí y aprender a mí como entrenador. Yo sé de algo que marcó tu vida. Tuviste una amiga que tuvo un problema bastante fuerte y que lamentablemente ya no está, algo así. Sí. Me imagino que eso te ha ayudado mucho dentro de todo lo malo, ¿no? Sí, al final es una historia de vida como muchas hay en el país donde no tienen un final feliz. No era estrictamente mi amiga, era una conocida. Y pienso que me impactó muchísimo por la forma en que se dio, porque yo además tenía, acababa de platicar con ella y me marcó mucho porque creo que como sociedad necesitamos, yo estoy en un entorno donde soy privilegiada evidentemente de tener todo esto, de poderme desarrollar, pero no podemos olvidar que las mujeres siguen siendo en este país un grupo vulnerable, un grupo que constantemente está en riesgo y que además de ocuparnos por vivir, tenemos que pensar en sobrevivir y estarnos cuidando. Y eso a mí me ha marcado mucho y he intentado desde mi trinchera pues intentar hacer las cosas bien y sembrar ahí un granito de arena. En tu vida diaria, ¿qué hace llorar? ¿Qué hace llorar? Ya nos dijiste que lloras en la cancha, ¿verdad? No sé si en el vestidor también. ¿En serio? Sí, soy súper chillona. ¿Dramática? ¿Eres dramática o no? No soy dramática, soy súper chillona, o sea, me encanta así como de, hay veces que me acuerdo mucho con Marco Garcés que llegaba y le decía, bueno, te voy a decir algo, pero no sé si te lo voy a alcanzar a decir sin llorar. Y son cosas que van para el enojo, para la tristeza o a veces también de alegría. Pero en general lo que más me conmueve, creo yo, son las cosas que tienen un sentido, que logran redondearse y que todo el entorno logra conjugar para que suceda. En el vestidor de rayas, ¿quién te ayuda en la cuestión del ambiente? ¿Quién es la guapachosa, la que baila, la que cuenta bromas? Ya lo saben, ya lo saben, es obvio que, no, todas son bastante animadas, son bastante, cada quien en su estilo, pero yo creo que una de las que más pone sabor a todo esto, pues es la china, que además es la encargada de la música, que es Diana García, entonces ella es la encargada de poner ambiente. Oye, esa noche después de que la sangre y demás, ¿qué te decía ella? ¿Estaba enojada? No, para nada, para nada, para nada. Ella, lo único que no hablé es que lo único que le interesaba era entrar y volver a jugar. Ella pensó que era una acción sucesiva de un choque, es decir, para ella era una acción de fútbol, no tuvo tiempo ni de pensar porque con la sangre se mareó, lo que sea, y lo único que quería entrar a jugar. Y cuando vio el video, lo único que pudo pensar es, siento, todavía me preguntas, ¿sientes que es una acción natural, Eva, del juego? Le digo, híjole, pues no sé, pero ella en ningún momento ni lo tomó personal, ni tampoco se sintió agredida de esa manera. Lo que pasó, la suspensión de Mayor y demás, ¿sientes que esa parte marcó la final? ¿O nos quedamos, que Rayadas ganó por lo que pasó, que ganó una muy buena ley? Para mí, Rayadas hubiera sido campeón con ella o sin ella dentro de la cancha. Ya lo habíamos demostrado acá en el BBVA, que estábamos para cosas grandes y que además no nos íbamos a achicar, empezamos ganando el partido. O sea, y permanecimos, siempre tuvimos la mejor postura ganando. Íbamos 1-0, nos empataron 2-1 y nos empataron. Es decir, siempre llevamos nosotros la ventaja. Es decir, creo que fueron circunstancias de la historia y listo. Oye, pero Eva Espejo no nada más es motivación y sonrisa con sus jugadoras. Eres toda una estratega. O sea, no está mayor y adelantas a Bernal y la metes ahí entre Nancy Antonio y Lili Mercado y secas esa poderosa contención de tigres. Sí, bueno, a mí me gusta, mi auxiliar constantemente me hace notar que soy bastante detallista en algunas cosas. Y bueno, lo hago por sistema, no por algo que en especial, pero lo hago como parte de mi ritual, digamos, ante los partidos, observar estrictamente cada una de las acciones y generar una estrategia para poder neutralizar al rival. Y bueno, pues ahora la encontramos. Oye, quedan un par de minutitos y quisiera respetar lo que el Club de Fútbol Monterrey nos puso. Ah, lo dicen que uno, así que muy rapidito. ¿Qué música escuchas? Ay, de todo. Todo lo que yo pueda cantar, todo lo que pueda. En general me gusta el rock en español, el pop. Soy muy popera también. El rock en español me encanta. Así que creo que es lo que más escucho. ¿Ya le entraste a la carne asada acá en Monterrey? Sí, tengo muy buenos amigos, he hecho muy buenos amigos. Algo que me sorprende de Monterrey es la calidad, la cercanía de la gente, como esta calidez que tienen. Somos un ranchote, ¿verdad? No, pero aparte la calidez con la que te reciben, cómo se vuelcan hacia ti. Bien, creo que desde el inicio, creo que al día dos ya tenía una carne asada para probar. Así es que estoy muy, muy contenta. Dos cosas muy concretas nada más. ¿Te ves dirigiendo un día en fútbol varonil? Así inició mi sueño. Así inició mi sueño. Yo quería dirigir a los Pumas en la Universidad Nacional. Así inició. No sé si la vida me alcance para eso. Hoy creo que la mira está puesta en otro lugar. Quiero tomar puestos de más responsabilidad. Y bueno, es donde me veo. Eva, muchas gracias. Ya nada más, ¿cuándo veremos una o un Espejo Junior en rayados tal vez? No sé, no sé pronto. Yo creo que es un pendiente también en la vida que tengo, darle al tema personal. Y sí, tengo una ilusión de ser mamá, pero no sé cuándo ni qué. Pero ya lo van a conocer, eso es seguro. Por lo pronto tú eres mamá de todos los técnicos en el fútbol mexicano. Hoy soy mamá, no sé si todo eso, pero sí, hoy soy mamá de muchas rayadas. Muchas felicidades Eva por el campeonato, por ser la primera directora técnica campeona en nuestro balompié y bueno, fue un placer, un orgullo estar contigo. Gracias. Gracias rayados también por la oportunidad.